La Iglesia de Jesucristo Hoy te extraño más que nunca y no estás aquí lentamente Hoy me va causando tanto daño que no sé vivir Y se me va la voz si no tengo tus ojos y no siento el calor Si esas noches no son mías y no estoy junto a ti La razón para vivir de rodillas, de rodillas junto a ti Se me va la voz pensando que te has sido mujer Y no siento el calor, el calor de lo prohibido Y entreno con todo Que todavía te lo vendo La razón de este recuerdo En una noche fría Buscando tu salida Una brisa que libera, refresca el corazón Pregame la vida Porque contigo estoy dispuesto A la razón y a mi corazón Se me va la voz si no tengo tus ojos y no siento el calor Si esas noches no son mías y no estoy junto a ti La razón para vivir de rodillas, de rodillas junto a ti Se me va la voz pensando que te has sido mujer Y no siento el calor, el calor de lo prohibido Y entreno con todo Y entreno con todo Que todavía llevo dentro La razón de este recuerdo Y entreno con todo Que todavía llevo dentro La razón de este recuerdo La razón de este recuerdo No, 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 no Gracias.